Recalculando Has llegado a tu destino Oye, tic, tic, dímelo mi gente ¿Qué es la que hay? Oye, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio Aquí de Wufa Studio En la sesión Hablando Local Pero en este Hablando Local es un poco especial Porque no nos encontramos en la ciudad de Seattle Si no nos encontramos en el estado de Texas Específicamente en la ciudad de Killing Oye, gracias a toda esa gente que nos siguen Que están comentando Recuerda suscribirte, recuerda suscribirte Y este programa no es posible No es posible sin obviamente la gente de Pronoya Inc Oye, si estás buscando hacerte arte en tu piel Y estás en el estado de Washington Pronoya Inc Oye, en pantalla está toda la descripción Esos son los responsables que yo lleve arte en mi cuerpo Y obviamente este programa tampoco no pudo ser posible Sin la gente de Holy Gun Retro Kicks Oye, la información la están viendo en pantalla La están viendo en pantalla Y no voy a dar mucho rodeo No voy a dar mucho rodeo Si ustedes cliquieron en este video Es porque ustedes ya saben a quien yo voy a estar entrevistando Y lo tengo al lado mío Así que lo presento ¡Dímelo, Javi! ¡Dímelo, dímelo! Javi, qué la que hay Oye, papi Este, primero que nada Bro, lo que has hecho conmigo Yo te lo dije ya fuera de cámara Gracias Para los que no saben Y no han visto el blog todavía El pana me voló de Searo Me trajo para acá Me dijo, papi Este, mira, vamos a hacer un Porque yo le dije que, ¿verdad? Yo te dije, mira, vamos a hacer un podcast Pues yo te había entrevistado como tenía el otro podcast, ¿verdad? Sí, sí Y nada, mi gente Yo le dije a él Papi, vamos a hacerlo por Zoom como la otra vez Y él me dijo No, papi Ven para acá Porque a todas estas ¿Desde cuándo nosotros nos conocemos? Igual como desde 2015, 2016 Empezamos, ¿verdad? A conocernos Yo creo que como 2017, 2017 Porque en el 2015 yo empecé a hacer música 2016, 2016 Sí, 16, 17 Y nos conocimos, ¿verdad? Por internet Con internet Con internet, sí So, 16 17, 18 Sin es 20, 21, 22 23, 24 Casi 8 años de amistad Y esta es la primera vez que nos vemos en persona Que nos vemos en persona Sí, papi Así mismo es Y a veces pasa así, ¿me entiendes? A veces nosotros Tenemos amistades Yo tengo muchas amistades Que hablo con ellas Por Facebook Por Instagram Y viven en otras partes Pero como que uno Cliquea con la gente ¿Me entiendes? Cliquea como que Qué sé yo Como que están en el mismo En el mismo mood de uno Y como que Ese click como que Qué sé yo Es algo como que bien Bien raro Pero sucede Sí, y una de las cosas que Que uno de nosotros Es que tenemos muchas cosas en común Y todo empezó por la música Por la música, exacto La música A ti te gusta hacer Todo, costume Tú siempre has sido un tipo Que te gusta Hacer Tus propias piezas Por ejemplo Ahora mismo tenemos Tu última Tu última colección Hooligan Retro Kicks Oye Verdad Esa es la tienda Perdón Pero este es Hooligan Merch Hooligan Merch Sí Ok, eso es Hooligan Merch Mi gente Está disponible Oye Tiene diversos colores Mira Si no has visto Nosotros tenemos una de las combis Son tres tipos de combis Búscala en Instagram Búscala en Instagram Y cacha el tuyo Apoya, apoya, apoya Porque tú sabes Que lo que pasa Que yo opino De este tipo de cosas Que a mí siempre me ha gustado Customizar Es que Son piezas únicas Por ejemplo La Gucci La Louis Vuitton La Burberry Ellos son este tipo De mercado High class Porque son exclusivos Y mano Un tipo creativo Visionario como tú Que tenga este tipo De Merch Pues mano Me gusta apoyar Es más Yo creo que Desde el primero Que tú has inventado Yo te apoyaba Claro Claro que sí Porque yo prefiero Tener una camisa Que nadie tiene Versus Tal vez Las que tú vendes aquí Burberry Louis Vuitton Sí, tal vez Son exclusivas Pero Pues como que No sé No siento el mismo Porque en realidad Pues mucha gente Confunde una cosa Con la otra Entiende Entonces lo que Te estaba diciendo Pues muchos de nosotros Customizamos Hacemos cualquier otra Cosa customizada Piezas de ropa Y la gente En realidad Son más Los allegados a uno Como que no le prestan Mucha atención A lo que uno está haciendo Pero en verdad Son cosas grandes Que la gente Que no te conoce Dicen Wow Eso está Súper violento ¿Me entiendes? Y es algo más Personalizado Es algo Como que ¿Me entiendes? La calidad Porque muchas personas Piensan que algo Customizado Que tú hiciste Esto viene de Factorías ¿Verdad? Overseas Que yo Todo lo que Lo que mando a hacer Tiene que ser A como A como yo lo ordeno ¿Me entiendes? Ellos me van enviando Fotos Me van enviando Videos De la tela Que están usando De como lo hacen ¿Me entiendes? Todo Todo es Completamente customizado Porque en verdad Pues me gusta darle Al que está comprando Me gusta darle Lo que yo Algo que yo me iría a poner Soy de las personas Que si Por ejemplo Si yo pienso Que algo no es culpa Yo ponérmelo No va a ser culpa De otra persona Comprarlo Y ponérselo también Definitivo Y yo también Por eso fue que La marca JF Como pueden ver Tengo una de las snapback Yo nunca He hecho la marca Para venta Full Tuvo un momento dado Aliado con lo que es Salvation Crown Pero fue como Que un season ¿Me entiendes? Para ver como se movía Realmente yo no Yo no Yo no Yo no sé Si la marca con él Se vendió O no se vendió Regalamos más De lo que Creo que vendimos Pero mi propósito Siempre ha sido Que más que una marca Que represente algo Por ejemplo Ahora mismo Esto de JF Mi nene Se llama Ese es su nombre Mi nombre O sea mi apodo es Yunef Pero Mi hijo se llama Yunef Exacto Mi primer nene ¿Me entiendes? Yo siento que esto Es como un legado Ahora mismo Yo le tengo Él va a la escuela Con gorrita JF Con jaquecito JF Con Tichel Y yo le pregunto a él Mira ahí los nenes Te preguntan ¿Qué es eso? Y le dice Si papá Yo le digo que es mi merch JF de Yunef Y eso me hace sentir Orgulloso ¿Entiendes? Así es ¿Cuál es el propósito tuyo Con Hooligans? ¿Que siga pasando ¿Cuál es el propósito? En verdad Hooligans Es una marca Yo le quise dar A lo cristocéntrico El estilo urbano Entonces pues Como tú sabes Yo soy un tipo de fe ¿Me entiendes? Que me Casi en todo O sea En todo lo que yo hago Yo siempre Dios está presente Dios es verdad Como el centro De todo lo que hago Este En realidad pues En realidad Era eso Era como tener Tener algo Cristocéntrico Que se viera urbano Que se viera cool Que se viera Que se viera Como el estilo de ropa Que a nosotros Nos gusta ponernos Si el El urban Exacto El estilo Urbano Este Diría yo ¿Me entiendes? Lo más que se le llama ahora Entonces pues esta Por ejemplo Esta colección Tiene abajo De Jesucristo Tiene Lo que dice José Uyfe Pues porque El pana allá atrás Lo tiene Y este José Uyfe Creo que papi Cuando tú tienes fe Te pones a trabajar Joseando Porque yo pues Empecé joseando Papi Esto va de poquito a poquito Vamos a eso Vamos a eso Un momentito Entonces Ya obviamente Dijimos Que es lo que te gusta El costume Yo hablé un poquito De como te conocí Pero esa gente Que no te lo sé ¿Quién es Javier Meléndez? ¿De dónde viene? Bueno Javier Meléndez Viene Desde Florida Puerto Rico Pero tú naciste en Yo nací en Manatí Puerto Rico Este Me crié en el pueblo De Florida El pueblito más chiquito De Puerto Rico Estamos ahí al ladito De Barceloneta Manatí Arecibo Este Nada mano Un chamaco normal Este Unos padres Excepcionales En verdad Me dieron buena crianza Buenos valores Este Después de Como de los 13 14 Ya uno va ¿Verdad? Entrando a la intermedia En Puerto Rico Este Haciendo cosas ¿Verdad? Este Experimentando Experimentando Sí Cosas de muchachos Experimentando Este Sí porque no es lo mismo En esa edad ¿Verdad? Nosotros que estamos Tenemos hijos Que están entrando a esa edad Papi Este Yo estoy Papi En mi caso Yo no sé si te pasa Yo ahora entiendo a mis papás Porque ellos me decían una cosa Y yo hacía otra Entonces Siempre me decían No tengo hijos Me vas a entender Sí claro Y yo les lo estoy entendiendo Porque en esa edad Nosotros estamos Papi Hay muchas cosas nuevas Es como un bebé Un bebé Papi nace Y ve tantas cosas Papi Aquí allá Se lo meta la boca Ya en la adolescencia 13 a 16 años Es una época Que se están conociendo Ellos mismos Sí mano Es una época Bien difícil Por ejemplo Mi nena Tiene 13 Va para 14 Es la etapa Que ellos están Quieren vestirse Para ir para la escuela Quieren ponerse bonito Quieren ponerse Sus buenas tenis Este La ¿Verdad? Lo que son las redes sociales Los teléfonos La tecnología Es algo papi Estamos en otra era Cuando yo me criaba No había celulares ¿Me entiendes? Todavía no había salido Celulares Lo que había era El internet Era bien limitado Tú tenías unas computadoras Esas viejas Que el internet Casi ni llegaba Entonces Pero De donde tú eres Viejo No es porque yo sea De la área metro Pero yo sé que Obviamente Para esa área Del resto Porque es más campo Es más alejado Del área metro Las cosas se tardaban En llegar Sí Y había A veces El que tenía Podría tener Su computadora Que se yo Pero era algo más Este Tú no estabas pendiente De eso Tú estabas pendiente A coger bicicleta A ir a A jugar gallitos Este Papi Coger bicicleta De toda esa vuelta Los gallitos Era la Las bechuelas De algarroba Con el hilo Con el hilo De pasteles Jugar bolines Nosotros jugábamos Bolines Papi Yo tenía un bolín De esos de metal Que nosotros Hacíamos la coa No sé como En un par de sitios Se le llama diferente Nosotros hacíamos una coa Ponernos los bolines Papi Y le tiraba Y Pero ¿Me entiendes? En realidad Era Era algo Sano Después ¿Me entiendes? Uno Al Al ir creciendo Fui entrando En otro ¿Me entiendes? En otras cosas ¿Verdad? Para no entrar mucho En detalle En muchas otras cosas Este Pero Pero nada Soy un tipo normal Papi Un tipo Eso se puede decir Que tú vienes De una familia De padres Pues Que te dieron Unos buenos Unos buenos principios Unos buenos valores Y que Esos buenos valores Y esos buenos principios Hoy A la edad que tú tienes Pues se están viendo Hoy los entiendo más Hoy los sigo más Que cuando era Más Muchachito Ya tengo 40 La vida es diferente Este Todo lo que ¿Verdad? Todo lo que Pienso y hago Es diferente Ya no me gustan Las mismas cosas Que me gustaban antes Ya no ¿Sabes? Hay muchas cosas Cuando ya tú vas A los 35 40 Para allá arriba Tú empiezas a ver La vida De un modo Completamente diferente Me pasa Me pasa Yo empecé a ver La vida diferente Cuando cumplí mis 30 De verdad ¿Y siempre has vivido Aquí en Texas? No Yo llevo En marzo 8 Llevo 5 años Aquí ya establecido En Texas Vine en el 19 Antes de El año Antes de la pandemia La pandemia Empezó El 2020 Como en abril Fue que empezaron A cerrar todo Y de ahí Para acá Pues Cuando llegué aquí Empecé a trabajar En En una fábrica De customización De ropa Got it Todo lo que era El screen printing Bordados Este Hacer cuadros En canvas Este Car wrap You name it Hacían carros Hacían car wrap Todo comercial Comercial No de lujo No de lujo Todo comercial Todo era Para negocios Este Todo aquel que Que quisiera Pues darle Rappear su carro Con su logo Si si De su negocio De su negocio Tienen una taguería Una barbería Una escuela de belleza Allá en donde tu trabajabas Lo hacían O sea Yo Lo hacían Pero yo no estaba En esa área Yo estaba en el área De ropa Yo estaba en el área De camisas Todo lo que es El screen printing Máquinas Haciendo camisas Con 15 colores Cosas bien Bien heavy Y me enamoré Yo en verdad Ese trabajo Yo llegué Y me gustó Me gustó Un montón Era algo Como que yo Me identificaba Me encanta el arte Soy un tipo Que me gusta Estar creando cosas Yo no me puedo Estar quieto Y como que Cliqueo conmigo Y empecé a aprender Todas las áreas Y me encantaba Podemos decir Que tu área Creativa Y de costumizar ropa Inició en Texas O ya venía de atrás Como quien dice Yo empecé A hacer muchas Customizaciones Cuando llegué aquí En realidad Pero te lo tenías Ya en la cabeza No Empecé Cuando empecé A trabajar En la compañía Que te estoy diciendo Ahí fue que yo Empecé full Customizando ropa Buscando ideas De como Verdad Hacer diferentes Diferentes Brands De ropa De ropa urbana De ropa Con diferentes La ropa Es bien Es algo bien loco Porque En realidad Tu puedes llegar Con un mensaje Tu llegas A diferentes Tipos de personas Este A diferentes Tipos De 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 Sociedades Me entiende Es algo bien Bien chévere Las camisas A veces Tu quieres llevar Un mensaje Tu no tienes Ni que hablarlo Tu te pones Una camisa Pones el mensaje Que tu quieres Poner ahí Y te vas Con la camisa Y papi La gente Te para Te preguntan Este Mira donde Conseguiste esa camisa Le gusta Esa vuelta A mi me paso Con mi marca Con JF O sea Para mi JF Es la primera letra De mi nombre Y la última JF Que sucede Que cuando yo cantaba Yo creo que esto Nunca te lo he contado Cuando yo cantaba Yo cantaba Reggaetón cristiano Y Para que sepan De que Porque para mi No era reggaetón cristiano Para mi reggaetón Es reggaetón Pero no me voy a hablar De música aquí Para que hay gente Que vea en los comentarios Pues Vino esta persona Y viene y me dice Oh Jesús es fe Y yo What? Porque yo tenía una camisa Bien grande Que tenía la JF Como el jury mío Pero era una teacher JF Jesús es fe Y yo Concho Tiene lógica Yo sé Yo inconscientemente Estaba llevando un mensaje A esa gente Que veían el JF Dentro de la iglesia La cual yo no No sabía Por eso Tú interpretalo Como tú quieras Pero para mi es mi nombre Pero ves el mensaje Pero ahora mismo Tú me estás diciendo Joseo y fe Y quiero entrar En esa parte del Joseo Porque me estás diciendo Que empezaste a trabajar En una compañía De customización Stream printing Hacían tarjeta de presentación De comerciales para autos Pero llega la pandemia ¿Y qué tú vas a hacer Para sustentarte? Porque esa fábrica Es uno que cerró Bueno pues Eso fue lo Eso fue lo que me trajo ¿Verdad? Hasta donde Donde estoy ahora Este En La pandemia Empezó duro A cerrar todo En abril del 2020 Ya En julio del 2020 A nosotros nos da El lay off Te votaron Me votaron Entonces pues Yo hice una relación Con el dueño De la factoría Ya Entonces tenía Un dinero guardado ¿Tú? Sí, tenía un dinero guardado De la ¿Verdad? Los 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 estímulos Y toda esa vuelta Yo los guardaba Los guardaba Porque No se podía salir No podías hacer nada Yo en verdad No gastaba chavos Eso Todo lo guardaba Pero era pensando Si se ponía Peor la cosa ¿Me entiendes? Eso Casi todo el mundo Hay Por ejemplo En Puerto Rico La La Los ATM Tú no podías sacar Hay gente que no podían sacar Su dinero Y entonces Pues yo decía Déjame guardar Un poco de dinero Para Pues me entiendes Cualquier cosa pasa Pero la cuestión fue Que Como te digo Conocí al dueño De la compañía Este Hice Hablé con él Le dije Mira yo quiero Empezar mi negocio Tengo tanto dinero Y Quiero comprar Tanta maquinaria Quiero comprar Esa maquinaria Para llevármela Para mi garaje Y de ahí Comenzaron Un negocio pequeño Tú sabes Hacer Screen printing En mi casa Porque ya Me encantaba el trabajo Ya yo sabía Cómo hacerlo Sabía cómo conseguir Verdad Los materiales Sabía dónde Hacer todo So Y mala mía Que te interrumpa Es que tengo esta pregunta Y si no se me va Entonces Ya que tú Haces esa relación Usas todo el dinero Para comprar materiales Y equipo Para hacer Lo que ya tú hacía En la fábrica ¿Cómo entran Los clientes? Bueno pues Fue Buscando clientes En verdad Yo no tenía clientes No tenía ningún tipo De clientes Simplemente Yo posteaba Video Como ya la gente Me había visto En la fábrica Muchas de las relaciones Que tenía Pues eran gente Que ya me conocían Y decían Ah pues vamos a hacerlo Con Javi Que Javi hace este tipo De trabajo Pues vamos a hacerlo Contigo Entonces Empecé a buscar clientes A promocionarme Y pues en verdad Al principio Pues no había Muchos clientes En verdad A veces hacían 100 camisas A veces hacían 10 A veces hacían 12 ¿Me entiendes? Era algo bien Bien random Pero Pues así fue Fue todo dándose ¿Me entiendes? De poquito a poco Pero tenía El deseo Yo en verdad Empecé con una Maquinita de Ebay Que todavía tengo Fotos por ahí Era una maquinita Que me costó Como 500 dólares La puse en una En una mesita Un Un printer Para printear los films La primera orden Gasté como 30 camisas Para hacer 12 Porque no me salía Estaba el El clima Frío La tinta Era muy dura Para hacerlo manual Y me imagino que Estaba en tu garaje No es la misma Infraestructura En la fábrica Claro Y el equipo No es el mismo Obvio En la fábrica Tú tienes un equipo Industrial ¿Me entiendes? No es lo mismo Que tú hacerlo manual En tu casa ¿Me entiendes? Es más limitado Para limpiar Para hacer todo Es súper limitado Pero estaban las ganas ¿Me entiendes? Estaban las ganas Y estaba Estaba ese sueño De hacer algo De abrir un negocio Tú sabes Eso en tu mente Siempre estuvo Voy a empezar en mi casa Pero yo quiero tener Mi local No Yo en verdad Fue temporero Fue temporero Lo que estaba haciendo En mi casa Yo dije Pues esto es algo Que yo voy a hacer Temporero A ver como uno Pues verdad Empieza Cuando uno empieza Empieza con miedo De cómo te va a ir Cómo ¿Me entiendes? Cómo voy a sustentarme Cómo me va a ir En el negocio Hay ¿Verdad? A veces hay negocios Que empiezan Y no ¿Me entiendes? No es lo que uno Espera que suceda ¿Me entiendes? Entonces pues Pero todo Todo se fue dando ¿Me entiendes? Todo Empecé ahí en la casa Nunca pensé Estar aquí Tener un From Un From Store En verdad Nunca pensé ¿Verdad? Fue algo bien random ¿Qué te puedo decir? Y Hay una leyenda por ahí Que yo escuché Que él me dijo Él me dijo Él me dijo Papi Tú me contaste una vez Que tú fuiste hasta Denver guiando De Texas ¿Para buscar qué? ¿Qué es lo que fuiste A buscar en Denver? La máquina de bordado La máquina de bordado Sí, sí, sí ¿Viste? Te la acordé Me acuerdo Es que a veces A veces yo tengo tantas cosas Que a veces ni me acuerdo Pero sí Pero me acuerdo ¿Viste que Sí me acuerdo de esa historia? Sí, sí Me acuerdo porque Estabas tú guiando Y papi Nosotros hablamos cada rato En verdad somos panas Sí, mano En verdad somos panas Y yo te digo Mira, vi que es la que hay Que es nieve En Texas no queda de nieve Y tú me dices No, papi Estoy de camino para Denver A buscar una máquina de bordado Sí, mano Porque eso es joseo y fe Sí, brother Porque estás joseando Buscando algo Que no tenía Guiando De un estado a otro estado Porque este estado de Texas Es grande con velocidad Sí, bro Eran 16 horas Para ir a buscar una máquina de bordado Que tú imagino que ni sabías hacer bordado Yo no sabía manejarla Nada, nada, nada Con fe de que eso te iba a dar fruto Sí, mano Yo fui Compré la máquina La máquina era nueva La abrimos aquí La monté Hice los primeros test Había otro muchacho Que yo tenía un contacto Que ya ellos hacían bordado Entonces En realidad tuve que llamar al chamaco Y pagarle Para que él me enseñara Las agujas Las tensiones La gente piensa que es solamente poner eso ahí No, y no es así Tienes que La máquina tiene que estar bien seteada Las tensiones Los hilos A veces los hilos se te parten Entre medio del trabajo que estás haciendo Ahora hay una modalidad De que cualquiera puede hacer una camisa Te venden todos los materiales en Walmart Claro La real Sí, claro Pero papi No es lo mismo como esto Que tú estás creando No Es que hay trabajos diferentes Por ejemplo Yo respeto todos los trabajos Cada cual José a su manera Y cada cual me entiende Pero a mí En realidad Lo que me gusta Es el screen printing Porque es tinta Es algo que O sea Es algo que no se te va a despegar Fácilmente Esta Por ejemplo Estas camisas Primero Se daña la camisa Que se daña el print De verdad Es algo Es un trabajo Trabajo más caro En lo que es la customización de ropa Entiendo Sí, que es lo que pagan Esa gente de Wolverine Todo eso es Screen printing Screen printing Sí, ves Esa es la diferencia Yo considero que Digo yo Y no es porque tú estás aquí Esta es mi opinión personal Este Que Este tipo de trabajo Que tú estás trayendo Al mercado Es igual de LG Que ellos Claro Lo que pasa es que No dice una marca No te conocen Claro, exacto Eso es simplemente Y a veces La calidad es mucho mejor Que cualquier camisa Porque es lo que yo le explico a la gente Cuando tú compras una camisa De diseñador Tú no estás pagando Realmente Por el material Porque el material A ellos le sigue costando De 3 a 5 dólares Tú estás pagando Simplemente Por el nombre Que tiene La camisa ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El diseño O el diseño que tenga Pero Casi en el lab de diseñador La gente quiere ver Por ejemplo Si es una Louis Vuitton Pues Ellos quieren que diga Vuitton O si es una Wolverine Ellos quieren ver Que se diga Wolverine Como Para enseñar ¿Verdad? Pues las marcas Que Que la gente le gusta Son marcas Ya son diseñadores Élites ¿Me entiendes? Exacto Reconocidos ¿Cuándo te mudas Del garaje A este establecimiento Que estamos? En el 21 En marzo 21 Del año 21 Marzo En Como marzo 15 Nosotros abrimos aquí ¿Vas para ¿Cuántos? ¿Tres años? Aquí Vamos aquí Para Tres años Ahora en marzo En marzo Ahí al lado Entonces Ya yo veía más Porque ya En realidad Esto era lo que yo quería Tener tienda Es lo más que me gusta Dar servicio al cliente Atender personas Vender Me fascina En verdad Yo lo que veía Era Una tienda Yo lo que veía Era una tienda Yo no vendía T-shirts Yo no vendía Mahones Yo no vendía Ropa Yo lo que vendía Eran tenis Nada más Eran solamente tenis Y no eran volúmenes grandes Yo me acuerdo No eran volúmenes grandes Eran volúmenes Era algo bien limitado ¿Me entiendes? Por eso es que yo tuviera 50 paredes de tenis Este A veces Pues venía gente Y los sizes Estaban limitados Y de ahí Para el frente Empecé Camisas Empecé a traer Todo 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 Lo que es ropa Camisas Mahones Este Gafas Todo Toda la moda Asesorio Asesorio Todo lo que es Asesorio Y hablando de moda Ya que tú vienes De un pueblito De la Florida En Puerto Rico Que en la realidad Del caso Me imagino que Para tú comprarte Un tenis O algo así Para esa época Tenías que irte Parecivo Para allá Para el molde De Atillo Porque en Barcelona No había Los aules Te digo Pues yo conozco O sea Tienes que tirarte Para Atillo Para allá Para Plaza Atlántico Para allá Nosotros Yo iba mucho A Plaza Atlántico A Plaza El Norte De Muchachito Con mi Maya En Atillo Este Pero también Estaban los pueblitos En ese tiempo El pueblo de Manatí Era papi La McKinley Eso era papi Tiendas de jopa ¿Dónde están Todas las guaguas Verdad? Joyería Papi Eso era Como Río Piedra Lo que era Río Piedra Antes Que estaba la parada De Guagua allí Exacto Toda esa McKinley papi Todo eso era Este Tiendas de ropa Ahí estaba Full Locker Ahí estaban Todas las tiendas de ropa Había unas tienditas También que eran así Tiendas ríceos Y Manos dice Full Action Full Action Todas esas Bueno Full Action Yo creo que no estaba Para esos tiempos Pero Full Locker Sí Full Locker Siempre ha existido Entonces ¿Cuál fue tu primer Par de tenis O par de Jordan Porque cuál es Tu tenis favorita Vamos En verdad Mi tenis favorita Son las cuatro Jordan Las Jordan cuatro Pero en verdad Yo soy En verdad Yo soy bien Versático Las tenis En verdad ¿Cuál fue el primer tenis Que te compró tu mamá Que tú dijiste Mamá Papá Quiero este tenis Y ellos te compran La primera tenis Jordan Que yo me puse Fue como Yo creo que tenía Como 18 años Brother Es verdad Ya estaba grande En Nueva York Mi mamá viajó A una parada puertorriqueña Y yo vivía en New Jersey Yo vivía en Elizabeth New Jersey Entonces Cogí el tren para allá Para verlos a ellos E ir para la parada 18 años 18 años Entonces fuimos por ahí Por un sitio Ahí mismito en Nueva York Saben que en Nueva York Están vendiendo ahí Afuera en la calle Fuimos para allá Y vi unos tenis Y fue una 14 La 14 Esa 14 que está ahí Pero la que es blanca completa Con azul royal Tú la tienes por ahí yo creo No, esta que está aquí Esa que está ahí Esa 14 Ajá Esa pero diferente color Esa que está ahí abajo No Esa salió después Era blanca Lo que es azul Ajá Esa tenis Esa tenis Pero lo que Esta tenis mi gente Por ejemplo Lo que era Lo que era Era blanca completa Y los detalles Eran azules Ok Sí Y esta fue mi Mi primera tenis ever Papi Mi primera Mi primer retro ever So Pero Y Porque era la que había En ese entonces O fue que la viste Y te gustó Me gustó Me gustó Y ¿Y qué tipo de tenis Te usabas antes? Mano Yo en verdad Usaba mucho Mucho Nike Ok Me gustaban mucho Las Air Max Las 97 Me encantaban papi Esas tenis La blanca completa Siempre tenía un par de ellas ¿Nunca te compraron Un tenis de Payle O de Wallman? Bueno Wallman existía hace tiempo No Yo siempre tenía Lo que pasa que En Puerto Rico Antes era Ribu Ajá En verdad papi Todos mis tenis Eran Ribu Classic Este Después salieron Unas Ribu Que eran como En verdad Todo era Ribu Todo era Ribu Este La mayor Tenía Nike Pero era más ¿Me entiendes? Era más hard O tu ver a alguien Con Nike En PR Para los tiempos Para los tiempos Que yo me criaba Sí, sí, sí Me acuerdo La Ribu Classic Era la más Que todo el mundo andaba No Y lo brutal de esto Es que mira A veces Por ejemplo La música Cuando ¿Verdad? Cuando Coscu salió Con el tema Que decía Desde que nos subieron En el Ribu El novio tuyo Está comprando Ribu Papi Después de ahí Esa marca se cayó Papi Las tiendas se cayeron Nadie Papi Nadie se quería poner Una Ribu Brother Es verdad Es verdad Fue una cosa bien Bueno En los Hauler En Barcelona Esa era mi tienda Ribu favorita Yo iba ahí Y compraba Todas mis Ribu Pantalones Ribu Camisas Ribu Después de eso ¿Tú sabes quién Yo creo que salvó La Ribu? Anuel otra vez Que estaba ¿Me entiendes? Creo también que Alan Iverson Sí, mano La Iverson Yo tuve como Cuatro Iverson Para mí Esa es mi opinión Sí Porque tú y yo No nos llevamos Pero por lo menos Iverson Era un poquito La era Un poquito más para atrás Ahora Anuel la está viviendo Con el contrato Pero yo creo que Ni tanto No, yo creo que Ni tanto Porque Estamos hablando Back in the time ¿Me entiendes? Estamos hablando Tu niñez Olvídate de ahora La Ribu Para mí Que sí Antes de que Cosco y todo eso Para mí Que la Ribu Había decaído Para mí Porque acuérdate Que también vino El boom De la Adidas La Superstar Es que son clases Es que esa tenis Ha venido como que Viene un boom Por época Porque yo me acuerdo Que mi tío Él bailaba Breakdance Y él Como yo te dije Mi familia También estuvo En Brooklyn Un tiempo Y él me decía Que lo usaban Era Superstar Papi Después vino Un boom De nuevo De la Superstar De nuevo De estos colores Eran blancas Pero la raya De estos colores Y papi No se veían Jordan No se veían No se veían Nike Era Adidas Adidas Full Para mí La Ribu La revivió De nuevo Iverson Esta es mi opinión En los comentarios Que ustedes Piensen Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Mi opinión En base A lo que yo veía En PR En Bayamón Es como por ejemplo Esta tenis La Air Force Esta es la tenis Más vendida Ever Nunca le han dado Promoción a esta tenis Nunca Yo siempre tengo Dos y tres pares Papi Nuevecitos Allí En Freddy Pero Me encanta esta tenis Porque esta tenis Tú la puedes combinar Con cualquier cosa El precio No es un precio Muy alto Aunque antes valían Bueno Cuando yo empecé A comprarla Me costaban 90 dólares Ahora subieron A 110 El retail De las Air Force Pero es una tenis Que combina con todo Es una tenis clásica No pasa de moda Ahora que estamos Hablando de tenis Este Por ejemplo Yo compraba tenis Por gusto o necesidad La real Porque en mi casa Pues yo vengo De una familia De clase media Pero realmente Mi mamá Tenía muchas deudas No podía darme todo Todo a ser bien honesto Mi abuela Era la que me complacía Papi Yo en verdad Le doy gracias A mi abuela Era bien en el cahueta Como decimos nosotros No sé cómo decir eso En otro lado Para gente que nos ve De Chile Argentina Perú Un saludo a todos Yo no sé cómo decirlo Me complacía en todo Este Y brother Papi Todo lo que yo quería En verdad Pues yo era un niño bueno Yo nunca fui De dar candela Yo nunca tuve problemas Con la ley Nunca usado droga He sido un tipo Que me veo rudo Así por la manera Que me he visto Hablo O mis tatuajes Pero yo soy todo lo opuesto Tú me conoces Y Pues qué sé yo Que antes era más Como necesidad No colección Yo vine a ver Esta vuelta De coleccionar tenis Los otros días Yo sé que Tal vez mi burbuja No se dedicaba a eso O no lo veía Pero ¿Qué tú opinas De esta hora ahora Que Por ejemplo El rol es que tú tienes Perdona que te interrumpa Yo cuando me criaba Lo que tenía Era un par de tenis Ese par de tenis Había que combinarlo Con toda la jopa Que tú te pusieras O sea No había break O sea Mi mamá Yo soy también Me criaron clase media O sea En verdad Nunca pasamos hambre Teníamos de todo en la casa Teníamos funitura Siempre teníamos comida Teníamos ropa Mi mamá Normal Nos compraba Nuestro nikecito Nos compraba Nuestro rivo Pero tienes que cuidarlo Papi Pero No eran como ahora Que yo Que La gente tienen 15 20 30 pares de tenis A eso voy Papi Dos pares Máximo si tú tenías Dos pares Para eso voy Antes era necesidad Ahora es Papi Esto se ha vuelto Una loquera Si mano Porque Y nos Va la mía Pero nosotros Estamos también Mal acostumbrando A los hijos Claro Porque yo Yo digo Yo me he visto bien Yo creo que los enemigos También tengan Claro Para lo que voy Por ejemplo Ese Rolex que tú tienes Ese Rolex Tú lo compraste Y las cadenas que tú tienes Porque eso Preserva un valor Que sube y baja Pero Un valor que nunca Yo creo que no baja Siempre sube ¿Verdad? Tú sabes más de prendas Que yo O sea El oro Siempre 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 hay dinero Tú no vas a perder Tu dinero No es una inversión Como que tú compraste Una cadena O que se yo Y perdiste Los chavos Siempre está en su valor Y hace poco El oro subió A donde más El tope Que había llegado Que jamás se había visto Pues a eso voy Pues ahora la gente Viene y cogen Y compran tenis Porque de aquí A yo no sé cuántos años Ese tenis Va a valer más O sea Hay una O sea Ya no están comprando Tenis O zapatos Porque simplemente Me gusta O lo necesito No Ya están en otra mentalidad De negocio De negocio ¿Qué tú opinas De este formato? O sea De lo que está sucediendo Por ejemplo Están haciendo convenciones ¿Qué va a opinar? La gente gasta Once mil Dieciséis mil Veinte mil pesos Si, mire Un par de tenis Algo ridículo Yo en verdad A mí me gustan las tenis Yo las tenis que me compro Las uso No importa Yo no me gusta ¿Sabes? Realmente Ahora mismito Yo no tengo muchos tenis Yo tengo como Sí Tú vendes tenis Pero tu colección No es de la que vende No, no, no Porque cualquiera diría Cualquiera diría Ah, chojado Y tiene un montón de tenis Porque mira Ahora mismo tiene Un, dos, tres Papi, qué sé yo Que tenga aquí Como setenta Setenta pares de tenis Diferentes modelos Y tú digas Ah, pues cada vez Que yo compro uno Digo yo acá Cada vez que me llevo Un de estos Para mi colección No Yo tengo En verdad tengo como Como treinta y seis Pares de tenis Pero O sea, de treinta y seis Como que eres mucho Sí, sí, sí Tú no tienes el break De ponerte Todas esas tenis Hay muchas veces Que tú te encariñas Con una tenis Y como que esa tenis Tú la usas Y la usas Y Pero me las pongo Siempre llega el día Que yo la saco No importa Si la tenis Sube de precio A ¿Me entiende? A cinco mil pesos Yo la uso Yo la compré Para usarla A menos que yo Esté comprando ese tenis Para guardarlo Por ejemplo Yo tengo un DJ Cali De los últimos Que saco Los cinco El que es color peach Sí Yo tengo ese DJ Cali Si hay doce El Si que es DJ Cali Como las tres Por ejemplo Las tres que él sacó La primera La azul Esa tenis Sobre los veinticuatro mil Veintinueve mil dólares ¿Me entiende? La side doce Porque ese es el side death De verdad So esa tenis Yo no la he usado La tengo guardada ¿Me entiende? Porque yo sé que en par de años La tenis vale chavo ¿Pero la compraste con ese propósito? Sí La compré con ese propósito Ok La compré con el propósito Yo compré dos pares Compré uno para mí Ok Pero compré uno Para dejarlo guardado ¿Pero la compraste en retail? La compré en retail Ah Pues ganaste Sí, claro So So tú estás Tu opinión es Lo que te he dicho antes Como dividida No Yo en verdad El que Porque te la usa El que esté haciendo negocio O sea Si tú estás Yo estoy en el negocio de las tenis ¿Me entiendes? Yo siempre miro el negocio Y si hay una tenis Por ejemplo Por ejemplo Salió una tenis Hoy Perdón Salió una tenis hoy Que está retail A 225 Y la tenis En el market De la tenis Está en En 700 800 Pues claro Tú vas a querer Cachar un par de tenis Porque yo la vendo En 5 minutos Ajá En 5 minutos Yo la pongo En cualquier página Que yo venda tenis Y yo la vendo ¿Me entiendes? Y la vendo Por el precio Por ejemplo Yo vendo tenis en Go No sabía Y claro Yo vendo tenis en Go Entonces ¿Qué pasa? Yo consigo tenis retail O más bajito de retail Y yo lo pongo en Go Y en Go se venden En 5 o 10 minutos Papi Una cosa ridícula So ¿Tu mercancía Se basa En lo que esté trending O en lo que te gusta? Las dos Lo que está trending Lo que está saliendo Lo que está el hype Recuérdate que la gente Esto se Lo que es el mercado de las tenis Se basa mucho en el hype La gente le encanta el hype Ah va a salir esta tenis Como esta tenis Ajá La 4 La 4 sale el 17 Papi Está todo el mundo Todo el mundo Yo quiero ese tenis Yo quiero ese tenis Yo quiero ese tenis Pues ¿Qué pasa? Yo tengo que comprar Porque se van a vender Si no Oye tú Préstame acá Y la cuestión es que Esta tenis Yo la tengo Pero este Este es Este es leather Esa es en cuero Completo Y la otra es pana Y la otra es pana La tengo ahí también La oí ¿Y cuándo es que sale esto? 17 de este mes Y este pana Ya la tienes Pero lo que te quedan Son tres pares Sí ¿De cuánto? De 12 que compré O sea Si tú estás buscando grasita El pana te da el mejor El mejor precio Y antes que salga Sí O sea que esa es la ventaja Que tú tienes Que tú tienes conexión directa También con suplidores Exacto La mayoría de las tenis Como saben Vienen de De China O de De este otro lado Este Anyway China Y Vietnam Exacto Vietnam Y ahora Ahora que estás hablando De China Y Vietnam ¿Qué tú opinas De las tenis Replica? En verdad Es un mercado Súper Súper duro Papi En verdad Realmente Las tenis Han subido De precio Un precio Ridículo Entonces Tú no te puedes Molestar Con una persona Que no puede pagar 300 o 400 Por una tenis Se la quiere poner Por ejemplo Es un mercado Más barato Para poder satisfacer Esa gente Que Por ejemplo Yo tengo Yo tengo Madres solteras Que vienen aquí Con cuatro hijos Que va a empezar la escuela El back to school ¿Qué pasa? No pueden comprar Una tenis De De 300 dólares Papi Porque son cuatro O sea Ahí se gasta Mil y pico de pesos Y no puede Realmente No lo puede hacer Entonces Pues hay otras Otras opciones Que esa persona Puede comprar La calidad El tenis Se ve igual La calidad Es súper buena Entonces pues Ahí tú Tú puedes Tú puedes entender Que Es cuestión De percepción La gente A veces Papi Tú no puedes Juzgar a nadie Por lo que lleve Puesto Papi ¿Me entiendes? Yo le he dicho aquí En el podcast Para los que están viendo Este podcast Por primera vez Papi Yo tengo un montón De tenis No sé cuántos pares Tengo Pero yo creo Que solamente Tengo dos OG Y uno de ellos Fue Estos Que me los Que me los gané Una rifa Con la gente De House of Kick Ahí en Pialo Me los gané Una rifa Y son No son unos pandas Son unos dunk Pero es distinto Este Los demás son réplicas Porque de verdad Yo no tengo Yo no tengo ticket Para gastar Ahora mismo A mí me gustan Las Travis Scott Las low Las cremitas Y marrón ¿Cuántos te es de tenis? Papi Ese tenis está volado Papi Yo me las compré ¿Cuánto fue que me costaron? 120 Yo puedo pagar 120 Mi gente Pero yo no puedo pagar 5000 pesos Por esa tenis Y te voy a ser bien honesto Yo me la he puesto Para sitio Y he ido a eventos De tenis Ahí en Seattle Incluso hasta las Ben Angeli Y la gente me dice Oh diálogo Que duro Y el otro I'm not flexing around Yo no estoy fronteando Tampoco como que Ah sí papi No normal Si tú dijiste Si tú dijiste algo Papi gracias Pero yo no te voy a decir Tampoco que es réplica Claro Pero yo me compro Réplica Porque yo no tengo No Y tú te la afronta Papi Yo tengo tenis Que son réplica Papi Yo tengo muchas tenis Réplica Tengo muchas tenis originales Es más Y tengo Wow 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 Para un momento ahí Para tu momentito Para tu momentito Oye recuerda Suscribirte a este canal Woodpack Studio Podcast Es totalmente gratis Mi gente Y les damos la bienvenida A toda esa gente Que son suscriptores nuevos Que están comentando Que están dándole like Oye Vienen muchas sorpresas Síguenos también en Instagram Que vamos a estar haciendo Par de giveaway De la marca JF Y Woodpack Studio Así que estén pendientes Y nada Ya no lo interrumpo más nada Sigan disfrutando De esta programación Me atrevo a decir Que un 70% De la manufactura De la Mike Es hecha en China O sea Es algo que Realmente Mira Si en Estados Unidos Estuvieran haciendo retro Tú estuvieras pagando Sobre 500 700 dólares Por un par de tenis Ritter ¿Me entiendes? Porque aquí Es súper difícil O sea Allá en esos países Lo que es China Tú puedes producir en masa El precio es mucho más bajito Y la calidad es súper buena Yo me apuesto Que Y esto Pues tú sabes un poco más Porque tú estás en este negocio Yo me apuesto Que hasta en la misma fábrica Te hacen la OG Te hacen la réplica Sí Por ejemplo Hay muchas tiendas De reseller Que te dicen Que el tenis Es OG Pero El OG Como quiera Es hecho En la misma fábrica Claro Es OG Porque es hecho Con el mismo material Que hicieron La tenis original O sea Es igualito El tenis La caja Todo Lo único Que muchas veces Te da réplica Por el barco Porque Pues por ejemplo La Nike pide 100 mil pares de tenis ¿Verdad? Entonces Ellos hacen Esos 100 mil pares de tenis Pero recuérdate Que los chinos Son goceadores Ellos después Que te cogen Esos 100 mil pares de tenis Y ustedes hacen Un millón de tenis más La venden En el mercado negro ¿Entiendes? Entonces pues Pues normal Pero No pienso Pienso que es cuestión De perspectiva Por ejemplo Hay personas que vienen Con una tenis De 500 pesos Pero andan a pie ¿Me entiendes? Entonces Pues ahí tú ves Que es cuestión De perspectiva Y prioridades Si yo no puedo Por ejemplo Yo soy una persona Que tengo familia Tengo dos hijos Para subsistir Si yo no tengo 400 pesos Y a mí me gusta la tenis Papi Yo me la voy a comprar La réplica Y si tú me dices Que es réplica Pues normal ¿Sabes? Yo no cacho eso De que papi Que me entiendes Yo me he visto Como a mí me encanta La moda Me encanta vestirme bien Como le digo a todo el mundo A todo el mundo Le gustan las cosas buenas Pero papi Es cuestión de perspectiva O sea Tus prioridades Son primero Si tú tienes que comprar Un galón de leche No puedes ir a comprarte Una caja de cigajillos Papi ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Porque el nene es primero O sea Yo he aprendido eso Hay un chamaquito Como tal Que son muchachitos 16, 17 años Que todavía No entienden eso Porque no tienen No tienen que mantener A nadie Viven con sus papás Están en la escuela todavía Muchas cosas ¿Me entiendes? Y en verdad Uno no O sea Yo no juzgo Tú no puedes juzgar El que se las pone original Y tampoco puedes juzgar El que se las pone réplica ¿Me entiendes? Eso es normal Sí, sí Yo estoy contigo Como te digo Yo, papi Yo he visto réplica A mí no me importa Que se chave Ahora mismo tengo esta OG Porque me las gané una rifa Hablando Claro Y dime algo Que en este mundo De inversión De oferta y demanda ¿Has tenido malas experiencias? Cuéntame una Aunque sea Que has invertido Y como que no te ha salido la vuelta O te ha No sé Pues en realidad En realidad la última que tuve Con una ropa que mandé a hacer Con una customización de ropa Yo tenía varios logos O sea que no es esta que estamos usando No, no, no Esta es high quality Esto es súper, súper calidad E incluso Vamos a dar claro Esta estuvo también dudoso Estuvo dudoso Porque Pues tuve un problema Las factorías No me contestaban Papi A veces ya yo había hecho los pagos No me contestaban Entonces pues Sí, que no son tres pesos O sea Estamos hablando de países O sea Todo esto se produce en Pakistán Que es el La gente que más produce ropa O sea Los primeros son China Ajá Después de China Están Pakistán Ellos son los que le producen la ropa Papi A todo el mundo Ok So ellos tienen las mejores calidades Los tipos de telas diferentes Este Los estilos diferentes Todo Esa gente tienen todo Y es hecho todo Todo esto es hecho a mano Ajá Todo esto es hecho a mano Las customizaciones a mano Todo viene con Tu viste los tags Todo viene tag Todo viene label So es Una marca legítima Legítima papi Es algo Por ejemplo Ahí Emma, para más decirte Yo pongo esta combi En Fachos Nova La gente lo compra Hablando claro Porque ahora mismo Fachos Nova Y Chain Son marcas que hacen Su ropa ya Porque toda la escala No Y Chain O sea Hay hopita que es buena Pero en verdad Papi no En ropa Eso Por ejemplo Eso subió mucho en la pandemia Porque la gente no podía salir a comprar Entonces Los que tienen nene chiquito Pues Pues se aprovechan Porque pues El precio es barato Pero en verdad La calidad no es buena ¿Me entiendes? So cuéntame ¿Qué pasó con el primer drop? Que nunca va a salir Pues hermano Hice la ropa Y todo Entonces cuando Me llegó la orden Pues Pues no era lo que yo esperaba ¿Me entiendes? A mí A mí me encanta Como te dije Fuera de cámara A mí me encanta La calidad O sea Si es algo Que yo no me pondría No lo voy a vender Realmente O lo doy un precio Recuerda que hay una inversión Sí Pero Lo doy un precio Más módico Ok Lo doy un precio Que la gente esté contenta Y pues normal Pero Pues ahí Hay una inversión Que se pierde dinero En los negocios Así papi En los negocios No todo el tiempo Tú ganas ¿Nunca has tenido miedo De invertir en tu negocio? No mano No En verdad yo aquí invierto A ojos cerrados Ya yo llevo haciendo esto Bro ya Tú al principio Al principio Sí Al principio sí Al principio sí Claro Al principio tú Tú invertías Tres mil Cuatro mil pesos Papi Y los invertías Asustados Ajá Porque pues uno No tiene mucho papi Y lo que uno tiene Tiene que usarlo sabiamente ¿Entiendes? Para poder Seguir haciendo más O Eh Pero Como te digo En los negocios En todo negocio Todo negocio Tiene su pérdida Todo negocio Tiene su ganancia ¿Me entiendes? Y hay veces que tú Como hablamos nosotros Hay veces que tú coronas Hay veces que te Te escrachas ¿Me entiendes? ¿Tú sientes que Que los tenis salvaron tu vida? Sí mano Definitivo Definitivo El El No tanto tu vida Tu familia bro Porque esto Todo Todo Esto es lo que Esto es lo que sustenta Tu familia completa Papi Todo Todo Los tenis Me salvaron a mí A mi familia Papi De 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 todo Papi Los tenis Me encanta Papi Me encanta vender tenis Me encanta vestir Me encanta vestir a la gente Papi Me encanta Que tú vengas Y me dices Javi ¿Qué tú crees? Hazme una combi por ahí Porque a mí Vienen mucha gente Me dicen Papi Hazme una combi De esas que tú Que tú preparas Y papi Y yo le busco su maón Le digo Hacho Checate este maón Con esta tenis Con esta camisa ¿Me entiendes? Checate esta camisa Checate esto Entonces A mí lo que me gusta Es eso ¿Me entiendes? Me gusta Vestir la gente Papi Que la gente Porque recuérdate brother La gente Tú te sientes bien Cuando te vistes bien Papi O sea Es como el barbero Tú estás Cuando yo estoy pelu Papi Como yo digo Hacho No me siento sexy Papi No me siento bien No me siento Yo me siento Que no me he bañado High true Y es como Por ejemplo Tú te puedes poner La combi más dura Del planeta Si estás pelu Papi No te queda Te ves feo Es verdad ¿Me entiendes? Ahora tú estás recortado Y tú te pones cualquier cosa Y te queda brutal Es verdad Entonces es así La gente se siente bien Es como Como ayudar a la gente A subir la autoestima ¿Me entiendes? Es como hoy Hoy vino un cliente Y voy a contestar No voy a decir La descripción ni nada Porque tal vez El pana Es más No El español Ok Vamos Este cliente Que vino hoy Porque yo llevo aquí Trabajando contigo Todo el día Él se llevó Tenis Jack Pantalón Cartera Porque mañana Es su cumpleaños Exacto Pero de la manera Que el pana Vino vestido Aquí hasta Las tenis Tienen fango Claro Pero tú le montaste Una combi Y él mañana Va a estar Papi Él se fue bien contento De aquí Papi Él se fue Papi Por ahí Pero contentísimo Papi Pero ese tipo Las cajas No le caían Encima Para llevar Para el carro Ese tipo Mañana Se acicala Se da un baño Se pone el maón Se pone el yaque Que se llevó Se pone las tenis El Amiri Se pone el yaque Amiri Se pone las tenis Amiri Papi ¿Ése llevó t-shirt También o no? No se llevó t-shirt Pero como le dijimos Papi Eso con una white t O una black t Eso te queda tirado O sea que nosotros Le dimos el tip Y yo te aseguro Que ese tipo Mañana se siente Como post daddy Papi Como post daddy Cómodo Es verdad Y es así bro Yo soy igual Papi A mí me encanta vestirme ¿Me entiendes? Yo en verdad Y papi Después que tú Te sepas combinar No importa si es réplica Si es original Papi Tú te tiras una combi Ahí bien flow artista Papi Véate de eso Y te voy a decir esto Yo subestimé tu negocio En el sentido de que Obviamente pues Tú desde que Esto lo voy a decir aquí Normal Desde que tú no tienes nada Yo siempre te he apoyado Porque me encanta Lo que tú haces Si claro Pero yo subestimé No subestimé En mal sentido Como en preocupación Yo decía Dios El pana realmente Vende Por eso fue que yo Tomé la decisión De verdad De ver Lo que hice Empezar con Con el podcast Y el tráfico De gente que tengo Pues ya lo vamos a ayudar A Javi Porque yo en mi mente Y esto yo nunca Te lo he preguntado Yo nunca te he preguntado A ti Hombre Tú vende en verdad No pichadera Like normal Y yo lo hice de corazón Porque me entiendes Te tengo un aprecio Y yo dije Vamos a ayudar a Javi Un poco Porque yo no sé Si este pana vende ¿Entiendes? Pero papi Me di cuenta hoy Que tú estás trabajando 24-7 Si bro O sea Hoy no O sea Yo una cosa Nos levantamos A las 8 Y tú tienes un cliente Y terminaste De atenderle al cliente A las 12 Al mediodía Porque pues En el tirijala Desde que Desde que llegamos Que abrimos la tienda Mínimo hiciste Par de pesos En menos de una hora Y yo dices Wow Esto si se mueve Y tú y tu esposa Me dijeron Con un dialento Si por la lluvia Porque está lloviendo afuera Este Realmente Yo no posteo Mucho De mi tráfico ¿Por qué? Porque Porque Pues como te dije Ya yo llevo Tres años aquí La gente me conoce Aquí En este pueblo ¿Verdad? La gente Me conocen ya O si no me conocen Me han visto En algún video De Facebook O en algún video Promocionando Entonces pues En realidad Pues No me gusta mostrar Mucho el tráfico Este Pero pues Ya estoy Estamos establecidos Aquí Gracias al señor Papi Aquí viene la gente La El 90% De mis customers Son customers Que regresan ¿Me entiendes? Que ellos vienen Inreferidos También Marketplace Lo que es Marketplace Lo que es Este Offer Yo vendo En cualquier plataforma Que se pueda vender Yo estoy ahí Entonces pues ¿Qué pasa? Que muchas veces Te tira cualquier persona Por ¿Verdad? Por cualquier plataforma Mira Tienes esto Tienes este site Yo le digo que sí Le doy la dirección De la tienda Ya ellos saben Que yo estoy aquí ¿Me entiendes? Soy ya la segunda vez Ya ellos ni me escriben Y ya ellos siguen Y llegan ¿Me entiendes? No bro Y terminando mi línea Bro Me siento orgulloso de ti Porque Ya ¿Verdad? Como dije en cámara al principio Es la primera vez que yo te veo en persona Me lleva un Que se yo bro Una experiencia muy bonita Y en verdad Yo creo que hemos estado un par de horas Pero tampoco ¿Me entiendes? Pero No sé loco Como que me voy más tranquilo Al saber que Que sí realmente Todo el esfuerzo que tú has hecho De Yo soy un poco más de interior a las tuyas Que realmente no quiero decir en cámara Porque no hay que decirlo De tú venir De 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 un pueblito chiquitito Brincar a Estados Unidos Joseando Buscándotela Luego de una pandemia Yo creo que mucha gente Luego de la pandemia Se rehizo Se reinventó Tú eres uno de ellos Y está haciendo lo que realmente a ti te gusta Sí, mamá Es brutal ¿Me entiendes? Porque De cero, papi De cero en verdad Es Es determinación Disciplina Son muchas cosas que A veces la gente me preguntan Y Tú no puedes pretender Tú tener ventas O sea Las ventas que yo tengo ahora Yo no las tenía cuando empecé Correcto ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto es algo que va en Esto es algo progresivo ¿Me entiendes? Mientras Pero tú no puedes dejar de hacerlo El problema de mucha gente Abren un negocio A la semana A las dos semanas No están haciendo Lo que ellos esperan Y se quitan Entonces Ahí es donde está el problema O sea Nosotros queremos Todo rápido Y los negocios No son rápidos Los negocios Hay un tipo Que es el El de padre pobre Padre rico Dice que Para un negocio estar estable Los primeros cinco años Son O sea Si tú Tu negocio Se mantiene Por cinco años Tu negocio Es un negocio saludable Por ejemplo Yo he escuchado Que los primeros Dos o tres años Tú no estás viendo Tus ganancias Exacto Tú estás invirtiendo Y sustentando Claro Realmente Porque es lo que pasa Tú no puedes Por ejemplo Yo cuando empecé Yo no puedo comprar Veinte pares de tenis Venderlos Y comerme la ganancia Porque entonces No estoy haciendo nada Yo tengo que coger Esos veinte pares Y duplicar mi orden A la segunda vez Por ejemplo Compré veinte hoy Los vendí Ya la otra Yo tengo que comprar cuarenta La otra que compré cuarenta Yo tengo que comprar el doble Ochenta Entonces Tú puedes coger Un par de pesitos De lo que estás haciendo Pero no Tú lo puedes Comer todo Porque ya Entonces te quedas Con los mismos veinte Entonces vas a O sea Esto es Papi Coger Invertir Coger Invertir Paga que se yo Lo que puedas sacar De tu De tu en verdad Lo que puedas Usar para subsistir Pero en realidad El negocio Tú tienes que meterle Full completo Hasta que tú tengas Un inventario grande Por ejemplo Ya ahora Yo estoy más relajado ¿Por qué? Porque ya tengo Un inventario más grande Ya no tengo que estar O sea Ya se Se reinvierte De la misma manera Sí, sí Que con lo Que Que las mismas ganancias Con lo mismo que invierte Saca Un bolle De las ganancias Para 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 reinvertir Para reinvertir Y no te estás viendo Pillado Te estás viendo Que te sobra Exacto Antes no te sobraba Exacto Exacto Antes O sea Me podía sobrar Sí, sí Pero no Pero yo no lo hacía Que me sobrara Porque yo quería Subir mi inventario Exacto A eso me refiero ¿Entiendes? A eso me refiero Por ejemplo Tú compraste este teléfono Ok Compré este teléfono Lo vendiste Que se yo Te ganaste El doble Por decirlo así Pero Necesitas más teléfono Exacto Y entonces No tienes ninguna ganancia Porque tú quieres Incrementar el volumen Para que la gente Siga viniendo Claro Pero ya tú estás Por ejemplo Como tú El ejemplo que tú das Tú compraste este teléfono Lo vendiste Pero ya este teléfono Cuando tú lo vendes Tú no te puedes comer La ganancia Tienes que comprar Dos teléfonos A eso me refiero Entonces Ya de esos dos teléfonos Tú haces Tú los vendes Los dos teléfonos Te va a sobrar Para ti Y vas a poder comprar cuatro Te lo aseguro Y te va a sobrar Larguito Que no es mucho Porque hasta que Pero a la vez que tú Tengas 500 teléfonos Tú te tiras para atrás Y tú dices Estoy bien Estoy chillin Estoy vendiendo teléfonos Tengo mi ganancia Y el negocio sigue reinvirtiendo Ok Entonces ¿Cómo tú ves Vamos a ir ya cerrando ¿Cómo tú ves Tu tienda De aquí a dos años? Parte un plazo ¿Cómo tú la ves? Yo en verdad Este Sueño con algo más grande Sueño con hacer unos cambios aquí Por ejemplo Estar en Humor Antes fui al mall Y papi Hay una tienda Súper grande Con ya Con tablillas Pues lo que hay es que llevar La mercancía Lo que hay es que llevar la mercancía Papi Y romper Pero este Pues Quiero más Pero voy poco a poco ¿Me entiendes? Así es que Así es que me ha funcionado O sea Esto es poco a poco No tengo prisa Yo voy poquito a poco Desde que no tenía Papi Yo me sentaba aquí A veces a llorar Veía 20 pares de tenis ahí Cinco estilos Porque cuando tú compras un tenis Mayormente Tienes que comprar Cinco o seis pares Del mismo estilo de tenis Entonces Tenía cuatro estilos de tenis ¿Me entiendes? Entonces pues Yo miraba Y papi Y no tenía nada En realidad Pues no tenía La gente venía Y no tengo size No tengo muchos estilos Se van a otro lugar Que puedan satisfacerlos ¿Me entiendes? Entonces pues Pues Me siento Me siento en verdad Me siento súper contento Con lo que he podido ¿Verdad? Con lo que he podido lograr Y Pero veo algo más grande Veo algo Y yo también lo veo O veo Otra locación En otro lugar Puede ser Puerto Estoy mirando Puerto Rico Como una segunda Una tienda Una segunda tienda Este Pero es difícil Sí En cuestión de De tú manejar Dos cosas En dos estados diferentes Pero No No descarto La posibilidad Yo siento Que ya este espacio En un futuro Se te va a quedar pequeño Sí, mano Ya casi se me quedó pequeño Porque ya casi no tengo A veces me llegan Tantas cosas Que ya no tengo Donde acomodar Entonces Ya hay tenis aquí En el piso En todos lados ¿Me entiendes? Es que tienes que Y me gusta Porque se ve lleno ¿Me entiendes? Y la gente le gusta Pero Pues a veces Necesitas el espacio ¿Cuál ha sido Un momento oscuro Que puedas contar? Que ya me contaste Que has sentado aquí Pero algo Que me puedas Dar un poquito Más de detalle Que tú has dicho Que se yo Como que Realmente tomé La decisión correcta En hacer mi propio negocio Versus Trabajar para alguien ¿No te has sentido Como ese momento oscuro De tristeza Que realmente No te ha salido algo Y te sientas Como que en ese mundo ¿Nunca te ha pasado eso? No Es que De verdad De verdad No me ha pasado Porque es que Yo me he mantenido Motivado Es como una motivación Que yo me levanto Y estoy motivado No importa Si yo vendo hoy Si hoy vine Y pasé ocho horas aquí Y no vendí nada Fine No me molesta ¿Entiendes? Mañana Pienso que mañana Voy a vender Lo que faltó vender hoy Al otro día En verdad Desde que empecé Papi No te puedo decir Que ha pasado un momento Como que yo no quería hacer esto En verdad Yo siempre lo he querido hacer ¿Me entiendes? Siempre No lo digo en ese Te di ese ejemplo Pero Más como Por ejemplo En un momento Te sentías triste Porque no pasaba nada Exacto Pero que No he arrepentido Como que Es como que Di antrela Y De verdad Estoy haciendo lo correcto ¿Tú sabes que es lo que pasa? Que En realidad Yo tuve muchos trabajos Ya Demasiado muchos trabajos Todos mis trabajos Eran pesados Yo Papi Yo trabajé De food selector Este Haciendo deliveries De vino Este Papi Trabajo Pesado Walmart Ganando Papi Nada Ganando 9.50 A la hora En el 2013 En la Florida Papi El galón de gasolina Valía 4 pesos ¿Sabes? Yo no puedo Mi cheque Eran 730 dólares De quincenal Papi Pagando genta Pagando seguro de cajo Este Los nenes eran pequeños Los nenes eran chiquitos Bro Este Era Era bien Thai Como dicen los gringos ¿Me entiendes? Era bien apretado Papi Y yo no podía Darme Yo no podía Darme un lujo Papi Yo cobraba Y lo que podía Era comer afuera Ese día Me iba y llevara A mi esposa A Chile O a O a por bis ¿Me entiendes? Y comer algo Y cuidado Papi Yo tenía que guardar Mi gasolina No podía irme por ahí Este Pero realmente Para contestarte La pregunta Tuve unos trabajos Jodones Entonces ¿Qué pasa? Yo me cansé De tener que ir A un trabajo A tal hora Me cansé De De aguantarle Cosas a gente Que Papi Aquí hay mucho En ¿Verdad? En Estados Unidos Hay mucho Hasismo Tener que aguantarle Cosas a gente Malas crianzas Malos tratos Trabajos Súper Pesados Súper Brutales Este Mano Me cansé De eso Brother Y cuando yo Empecé El negocio Aunque No hacía Una millonada Pero En verdad Yo podía hacer En un día Yo podía hacer Lo que me ganaba En una semana Entonces Yo decía No me cuadra Lo que te estaba Explicando A ti antes Afuera de cámara Yo trabajaba Yo trabajaba 40 horas Por 480 dólares Limpios Entonces Yo decía Papi Empecé a vender Tenis Yo vendía 10 pares Un día A 120 130 Tú te pones Tú te pones A hacer La matemática Y tú dices Papi No me cuadra Porque yo estoy Yendo a trabajar 40 horas Para ganarme 400 Son 40 horas De tu vida Y en realidad Lo que Lo que tú Como negociante Buscas No es tan solo Verdad El dinero Obvio Porque Para eso no trabajas Para ganar Pero Es como te estaba diciendo Tú no te puedes Enfocar El focus Tuyo No puede ser El dinero Tiene que haber Una pasión Por lo que tú Estás haciendo Y por su siguiente La pasión Te va a llevar El dinero Pero Este En verdad Era eso Era que yo quería Salir de ese sistema De 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 tener que estar A tal hora Y salir a tal hora Y yo quiero Mi libertad Ahora yo puedo Yo me levanto A las 7 de la mañana Llevo a mis hijos A la escuela A las 3 Yo voy Y lo recojo Entiendes Tengo que estar aquí Porque yo mismo Manejo mi negocio ¿Me entiendes? Yo soy el que atiendo Mi negocio Yo y mi esposa Que Que ella siempre Pues está conmigo Papi Ella Negocia conmigo Y que también Este Podemos ver Que Estás Tienes libertad financiera Libertad de tiempo Agarras vacaciones Cuando te salga el forro Si mano Eh Sacaste a tu esposa De un trabajo De 8 horas A trabajar Conmigo En conjunto En el negocio O sea Ya el negocio Si es tuyo Pero ya es familiar Es familiar Claro ¿Entiendes? Y ponle que de aquí A yo no sé cuántos años Ponle que Tu Uno de tus Tu neno Diga No papá Yo quiero seguir El negocio Familiar Si claro Estamos en un Como estaban hablando Papi Estamos en un mundo Bien loco Bien Estamos viviendo unos tiempos Que no son fáciles Eh Yo lo que estoy Volteando la rueda Para que Para que Mis hijos Al fin y al cabo Pues obvio Los nenes a veces No quieren hacer Lo que Si ¿Verdad? Normal Pero a ellos Les encantan las tenis Les encanta la moda También So Yo estoy rodando Las ruedas Para que ellos No tengan que pasar El trabajo Que yo pasé ¿Entiendes? Entonces Si ellos quieren En En su momento En su momento Pues ellos pueden decir Mira Porque ya Yo tengo 40 años O sea Ya yo En 20 años más Ya tengo 60 Y Puede ser que Si Dios me da la vida Y salud Para llegar allá Puede ser que Ya esté retirado ¿Me entiendes? O me retire O Sabe Dios Sigo bregando con tenis No sé Pero Pero la meta es eso La meta es que ellos puedan tener Un negocio familiar Donde ellos puedan Susistir Y Y hacer otros negocios Porque ¿Me entiendes? En esto Cuando tú pegas a bregar con negocios Hay muchos negocios Online Muchos negocios De De Diferentes negocios Papi Después de la pandemia Gente Si Papi Gente se hicieron millonarios Con esto Si Definitivo Definitivo Haciendo videos En TikTok ¿Cuánta gente? Por eso a veces yo digo Pero hay gente Yo veo gente En Facebook Poniendo estupideces Todo el día Papi Escribiendo O sea Estupideces Cuando tú puedes estar Generando dinero Con esto No botando tu tiempo ¿Me entiendes? Como tú Tú haces podcast Tú haces YouTube Tú generas dinero Te va bien Pues normal Exacto ¿Me entiendes? Pero Pero La cuestión es El tiempo Lo único Que no vuelve Para atrás Es el tiempo Correcto Incluso Con ese El fin Que yo estoy tratando Esto Porque me encantan Las redes Me gusta escuchar Las historias De los demás Me gusta Conversar Y yo siento Que lo hago Bastante bien No sé Me gusta el mundo urbano Venimos de la música ¿Me entiendes? Yo Me gusta también La moda Y creo que yo estoy Combinando todo eso En conjunto En este proyecto De Wolfpack Studios Y bueno En verdad Llevar entretenimiento Y que la gente Conozca Que ahora mismo ¿Me entiendes? Como Javi Que viene de un lugar De cero Ha podido crear Está creando Un imperio No tan solo para él Sino para el futuro De esos niños ¿Me entiendes? Hay personas Que tal vez Que nos están viendo Que quieren hacer un negocio Y no saben cómo No se atreven Yo me identifico Yo escucho A cada ratito En estas entrevistas De Hablando Local Yo escucho gente Que tienen su propio negocio Y todavía Yo me siento con miedo De dar ese paso Para seguir mi negocio Que viene siendo Las redes Y lo que es Videografía ¿Me entiendes? Hacer video Yo no tan solo Me dedico a esto Y todavía tengo miedo Bro Y escucho tus consejos Tu historia Y como que cada vez Va llenando esa gota De que atrévete Atrévete We never know Claro El mundo es de los atrevidos Papi Exacto El mundo hoy en día Es de gente atrevida Gente que se atreven Hay gente que hacen Papi Sin dinero Realmente Conexiones Puedes tener Puedes hacer muchas cosas Pero Ese miedo Recuerda que donde hay miedo O sea Hay El miedo Te paraliza Sí, sí Te cohibe Te cohibe Entonces Pues no te estoy diciendo Que es fácil Porque yo tenía el mismo miedo Que tú tienes Y de muchos De los que han empezado Un negocio de cero Yo tenía el mismo miedo Pero Una vez tú arrancas Papi El La pasión es más Que el miedo Y todo lo demás Bro Vence No, tienes razón Porque eso pasó Con mi esposa también La pasión vence Sí, sí La pasión vence Eso pasó con mi esposa Ahora mismo Ella es su propia jefa Claro Yo soy su empleado Claro, claro Entiende Pero nada Yo creo que Tu historia De cómo Todo empezó La pudimos contar De principio a fin Bro Como dije Vienes del pueblo de Florida Llega a Orlando Joseando Brinca a Texas Aquí Empezó tu pasión Por 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 Custom No sé Customización La pandemia Te llevó A lo que hoy día Tiene Que básicamente Es tu tienda Ya Estás empezando nuevamente Tu línea Holy Gun José Oife Está disponible La verdad Esta tela Está súper brutal Este merch Está súper dural No es porque Yo estoy aquí Yo lo vi en foto Pero ponértelo Tocar la tela Es otra vuelta Así que ¿Cómo te puedes seguir En las redes sociales Papi? Holy Gun Retro Kicks En Facebook Holy Gun Retro Kicks En Instagram Holy Gun Retro Kicks En YouTube Holy Gun Retro Kicks En TikTok En todos lados En todos lados Holy Gun Retro Kicks Mira Si no lo cachaste En la descripción De este video En la descripción De este video Va a estar Todos los links Recuerda suscribirte A este canal Mi gente Recuerda suscribirte A este canal Y si quieres Que conozcamos Tu historia Y estás en el estado De Washington Hoy estamos en Texas Hoy estamos en Texas Pero si estás en el estado De Washington Donde yo resido Escríbeme el DM Y rápido 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 Te agendamos Una entrevista Nos cuentas Tu historia Ya puedes ser Deportista Artista De cualquier tipo De género O empresario Así que nada Yo creo que La historia De Holy Gun Retro Kicks La plazamos De principio A fin Recuerda Holy Gun Retro Kicks En todas las redes sociales El merch Holy Gun Está disponible Mi nombre es JunefJF Me pueden seguir En todas las redes sociales Y a Woofpack Studio En Facebook TikTok Y en Instagram Estamos haciendo Mucho Mucha noticia Urbana en TikTok Así que Quédate ahí Síguenos en todos lados Esto ha sido todo por hoy Y que no sea La primera y la última vez Papi Que nos veamos Sí, claro que sí Ya yo vine para acá Ahora Te toca un día Dirar para allá Mi casa es tu casa Claro que sí papi Aquí a las órdenes Ya tú sabes Y mi tienda es aquí Y ya tú sabes Tus puertas están abiertas A fuego a fuego Así que papi Gracias de corazón Nos vemos Hasta la próxima Chequeamos Chequeamos corillo Chequeamos